El famoso roquetonero puertorriqueño Anuel AA ha demostrado públicamente su apoyo a uno de los cantantes urbanos más populares de Cuba, Abel Díaz Rodríguez, artísticamente conocido como El Chulo. El bebecito ha querido ayudar al cubano en la promoción de su nuevo álbum El Presidente y ha compartido la sesión de historias en su cuenta de Instagram donde acumula 23.3 millones de seguidores, una publicación compuesta por la imagen de la portada del disco con una etiqueta de su perfil incluida. Como si esto fuera poco, Anuel AA añadió un comentario en el que se refiere al chulo nada más y nada menos que como el más duro de Cuba. Unas palabras que viniendo de la estrella boricua no han dejado indiferente al roquetonero isleño. Ya está en la calle el más duro de Cuba, se puede leer en el post del novio de la cantante colombiana Carol G. El cantante urbano cubano no tardó en agradecerle el gesto del intérprete de Don Don y publicó en sus historias el mismo post junto a un mil gracias Emma. Emanuel Santiago, nombre real de Anuel AA, es uno de los cantantes urbanos latinos más populares del momento. De hecho, acaba de recibir 7 nominaciones a los Latin Grammys que se celebrarán el próximo 20 de noviembre del 2020. Teniendo en cuenta su admiración por el chulo, no sería de extrañar verles juntos en algún momento cantando sobre una pista musical. No obstante, este no ha sido el único acercamiento de amistad que han protagonizado el boricua y el cubano en los últimos tiempos. Pues en septiembre pasado, ambos compartieron en una piscina privada junto al requetonero puertorriqueño Kendo Caponi. El álbum, El Presidente por su parte, ya se encuentra disponible para su distribución en todas las plataformas digitales. El disco está compuesto por varios temas, algunos ya presentados por el chulo, como el éxito Loco por bailar contigo, junto a la agrupación cubana Gente de Zona y cuyo videoclip cuenta hasta la fecha con más de un millón de visualizaciones en YouTube.